Nunca noche, nunca agua, nunca agua, me gustan los aviones, me gustan, me gustan viajen, me gustan, me gusta la mañana, me gustan, me gustan el viento, me gustan soñar, me gustan, me gustan, me gustan amar, me gustan. ¿Qué voy a hacer yo en este país, qué voy a hacer yo en este país, qué voy a hacer yo aquí real Johnny corazón mi corazón?